12 de fe Pruebemos El dedo dobra un La mano número un La posición número dos Prendemos su botón Y Tienes que sacar al mismo Todo que puedas Arriba Hacia alá Hacia alá Y ahora Acabamos Voy a comenzar Hay algún voluntario Vale Un Ven para aquí 12 de fe Va a tener un espectáculo Una visión Claro Fundamental Como el día que hay Se está Toma Goye Ya Ajá Gracias Venga Venga ¿Cómo te echamos? Pablo Pablo Abre Ahí Asombro Asombro Oh A ver Levanta Tíos Gracias Gracias Qué público Este vos sos Toma Luca Agucheo Agucheo Y aquí Al lado de Luca Pablo Tí aquí Vale Levanta Así Levanta Arriba Por qué Santa El lunch Un rey Un tabalo Tiene una sota Vale ¿Cómo te llaman? Joshua Joshua ¿Ustedes son mis hijos? Hugo Licio Joshua Lujo Lucas Y Joshua Joshua ¿Tú? Ustedes van a meterla aquí Nomás Para ti que hay Eso Puede ser ¿No? Vale Metemoslo en el medio Tres Vamos a por él Veña 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 Veña